¡Eso! Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin Y así baila la quinceañera ¡Eso! Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no lo bailas te doy chin-chin El chin-chin, el chin-chin ¡Báilele, báilele! ¡Chay, chay! ¡Se al otro callo! ¡Oh! Y avanzamos compa, vámonos, bailando Saludando a la quinceañera Se llama Rosa Valencia ¡Ay, dice compa! Rosa Valencia, mujer hermosa Corponesa, mujer hermosa Corponesa, mujer hermosa Tu cabellera tan esplendorosa Tus bellos ojos me quieren mirar Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Ahora el estacayo Bailando ¡Bailando! 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 ¡Ay, Lele! ¡Jórales, Toquello! ¡Jórales, Alejandre! ¡Échale, Toquello! Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Es lo que me pasa cuando no te canto Es lo que me pasa cuando no te miro Es lo que me pasa cuando no te canto Es lo que me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra y avanzamos el tema se llama el borrachín bailando échale chulo aviéntese compá te lo estás pidiendo compá una bailadita báilele chulo me siento un poco mal me voy cayendo se mueve todo, todo mi camino será porque he tomado la cerveza será porque he tomado mucho vino será porque he tomado la cerveza será porque he tomado mucho vino yo siento una tristeza será porque sin grata no me quiere será porque sin grata no me quiere será porque sin grata me ha dejado pero mis penas se acabarán tomando vino y mucho mezcal pero mis penas se acabarán tomando vino y mucho mezcal a veces un poco mal me voy cayendo se mueve todo, todo mi camino será porque he tomado la cerveza será porque he tomado mucho vino será porque he tomado la cerveza será porque he tomado mucho vino yo siento una tristeza que en mis ojos será por lo mucho que he llorado será porque sin grata no me quiere será porque sin grata me ha dejado será porque sin grata no me quiere será porque sin grata me ha dejado pero mis penas se acabarán tomando vino y mucho mezcal pero mis penas se acabarán tomando vino y mucho mezcal tan bella sencilla su cara bonita tan bella sencilla su cara bonita es adueñado de mí solo con su sonrisa me tienes cansado solo en tu carita y me parece que me enamoré sin querer solo la miré no sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré solo la miré no sé cómo fue pero siento cosas como que me enamoré y avanzamos chile compa no se raje mi jaranero estrella ya estábamos con toda la actitud un poco cansados ya de tanto trabajo pero gracias a Dios seguimos con más y más ambiente musical gallitos el Bernardo claro que sí compa y dice compa a tu lado al bailar contemplaba tu cara era linda en verdad pero no dije nada pero no dije nada no sabía qué decir y seguimos bailando solo supe que ahí ya me estaba asustando como dice y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído que mi cariño era para ti quién iba a pensarlo aquella noche en que estuvimos los dos bailando hizo que ahora no me separe de ti y hoy no puedo bailando separarme de ti eso ¡Oh! Gracias por ver el video.